Si te quieren amargar con problemas de demás, no te dejes convencer Solo se vive una vez Apaya el televisor, que se me haga el transistor Siento unas cosquillitas, ay, 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 ay Apárate pa' bailar, cuenta la falsa 3 Dale más al corazón que te adentra, dale a tu ropa haciendo que te adentra Solo se vive una vez Si te fría y se llena a bebés, es seguro que va a matar ¡Opa! ¡Bailando! Un, dos, tres, un pasito para adelante María Un, dos, tres, un pasito para atrás Un, dos, tres, un pasito para adelante María Yo a la vez y no acabo ¡Ay, ay, ay! Que canto que de esta vida ¡Ay, ay, ay! Tú solo eres mi vida ¡Ay, ay, ay! Ventano de noche y diga A la vida señoría, que me trae gloria ¡Oh, man! Get yourself from the self ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!